Sabe que sin ti yo me muero Mami sin tu cuerpo yo me desespero No tengo esos labios que me planten fuego No tengo ese booty que me sube el ego Y ahora yo te veo posteando esa foto Playa de Caribe con alguno que otro Mostrando ese cuerpo que me tiene loco Te vuelvo a buscar pa' que te toque un poco Poco, 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 sabe que esa baby a mi me tiene loco Estoy puesto y recién son las 8 Y recién son las 8, mamá Y no estás, mi amor Con los kilos que manejo me compro una KTM Y voy a seguir moviendo pa' comprarme un FR Quiero un Lambo, mansión en Miami y también un Mercedes Quiero una que lo disfrute, no veinte que estén por cheque Tengo 777, siempre ando sonriente, siempre ando sonriente Me dicen la calle quema, mientras mi sangre es caliente Si yo nací de la plebe, si yo nací de la plebe We're going up to next level, we're going up to next level Y sabes que sin ti yo me muero Mami, sin tu cuerpo yo me desespero No tengo esos labios que me ponen feo No tengo ese booty que me sube lejos No tengo ese booty que me sube lejos No tengo esa mala que calienta el juego Tengo gasta mucha que hice un solo fuego Toque una noche después hasta luego Aunque tenga money no alcanzo el dinero Ahora estoy en busca de amor verdadero Solo hay interés es porque voy primero Cuando hablo de amor ya no hay nada bueno No hay nada bueno No hay nada bueno Sin ti lo acabo de amor Te voy primero 16 metros